La verdad que es un sueño hecho realidad, ya la ansiedad nos mata a todos, ya queremos ir juntando las cosas y mudarnos, porque todos los días pasamos y los chicos todos los días llevan el parte diario del avance de obra, así que la verdad es que es una alegría para todos. Bueno, se esperó mucho, le contamos a la gente, fueron muchas gestiones, muchos viajes, sin embargo, digo, hemos recorrido el edificio y la verdad que es impresionante. Sí, la verdad que cuando nos dijeron que iban a ser así premoldeados, no teníamos mucha fe, el expediente se inició el 2 de mayo del 2006, hubo muchas idas y vueltas, se perdió el expediente en el proceso, la inspectora Adriana Sánchez en ese momento colaboró mucho, luego las gestiones del intendente, siempre ahí presente, siguiendo el expediente, así que bueno, gracias a Dios hoy se hace realidad. También la gente que está trabajando está a cargo del arquitecto Javier Altamirano y bueno, toda su gente, la verdad que cuando uno viene te explica, le han puesto mucho amor a la obra, realmente se nota eso, no está hecha rapidito y por las dudas, que a veces cuando vienen empresas de afuera uno tiene miedo de que pasen esas cosas y la verdad que uno se ha encontrado con un equipo de gente que trabaja con gusto y ellos nos decían que no es común que la empresa haga escuelas, entonces muchos son padres, otros son abuelos, la verdad que ha sido un gusto trabajar con ellos, verlos trabajar a ellos. Directora, si tuviéramos que hablar de las prestaciones que tiene la escuela, ¿de cuántas aulas consta? Bueno, la escuela va a constar de 6 aulas, porque la escuela cuenta con una sección por grado, 6 aulas con una capacidad de 25 o 30 alumnos por aula, sabemos que van a haber muchos chicos de otros lados y van a tener prioridad los de Sinzacate, también va a tener el aula digital, porque llegó a fines del año pasado todo el equipamiento al respecto, un laboratorio para ciencias naturales, biblioteca, bueno, dirección y sala de maestros, tiene también un salón con capacidad como por 300 personas y una cocina habilitada por PICOR, y bueno, está también en este mismo edificio lo que va a ser el jardín de infantes, con sala de 3, 4 y 5 años. ¿Cuántos chicos puede albergar este establecimiento? Nosotros calculamos que entre 160 y 180 niños, hasta que se arren más secciones para el turno tarde, pero por el momento entre 160 y 180 niños. Hubo varios gobiernos que pasaron, muchas promesas en el medio, ¿alguna vez pensó realmente que esto podía ser una realidad? Sí, también al principio cuando uno empieza con la gestión y nunca pensé que nos iban a llevar casi 9 años, pensamos que los plazos iban a ser menos. Pero bueno, hoy que está acá, esto ya queda segundo plano, uno se olvida de las manifestaciones, se olvida de las peleas, bueno, el acto del gobernador es el primero que recibió el expediente, quedó a la firma, lo iba a firmar el señor Chiaretti, quedó a la firma, bueno, pero hoy está. En poquitos días me dicen que ya van a entregar la obra. El 30 de junio la empresa tiene fecha de entrega de la obra a la provincia, a partir de ahí esperamos directivas educativas a ver qué sucede con eso. Gracias. 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 Gracias.